Listo día, yo me he dicho, bueno, si lo piden así, no lo tengo. También hay sentido gratuito, ¿sí? Bueno, esperen, que quiero ver acá que yo, entre tantas otras cosas... Tan solo una voz. Tan solo una voz, es hermana, es hermana. Les quiero decir que entre mucha gente que ha llegado, hay gente que ha viajado mucho. No digo que han venido directamente para verme, pero bueno, para venir a nuestro país. Y por acá hay un amigo nuestro, que se dedico a Isla, que está por ahí, que vino de Londres. De Bolivia, de la familia Pedraza Roca. De Santa Cruz, señores. Un aplauso grande, en serio. Estuvo malo, por favor. Ahí tenemos un integrante de nueva banda, Los Pueblos de esa, gran músico. Dos Pueblos de esa, gran músico. Gracias. 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 Gracias.